El presidente electo Bernardo Arevalo se encuentra de viaje en Costa Rica, según informó su equipo de comunicación. De acuerdo con los primeros detalles, el próximo gobernante del país se reúne este miércoles con el presidente costarricense Rodrigo Chávez. Este viaje es parte de una serie de visitas en la región, informó el equipo de comunicación. Asimismo, detallaron que el viaje se hará este mismo día, es decir, que regresará en unas horas a Guatemala. Importante tomar en cuenta que Costa Rica fue uno de los 29 países, miembros de la Organización de Estados Americanos, que votaron a favor de la resolución que aprobó ayer dicho organismo, en apoyo a la transición de mando del próximo 14 de enero. Tal resolución expone la postura de estos países que expresan su preocupación por las acciones del Ente Investigador y Corte Suprema de Justicia en contra de los resultados de las elecciones generales. Entre estas destacan la apertura de investigaciones infundadas, la emisión y aprobación de allanamientos y detención, soluciones del retiro de inmunidad a funcionarios democráticamente electos, entre ellos el binomio electo conformado por Bernardo Arevalo y Karin Herrera. En la misma se condenó a los hechos y se establecen acciones más drásticas de la OEA para Guatemala. Seguimos en el contexto y la red social X ha sido utilizada por el presidente electo Bernardo Arevalo para hablar justamente de la reunión que ha sostenido allá con su homólogo en Costa Rica. Literalmente ha escrito lo siguiente, estamos por comenzar una nueva etapa en las relaciones entre dos pueblos con una inquebrantable convicción democrática. Me reuní con el presidente Rodrigo Chávez con quien conversé sobre los pasos a seguir para fortalecer la relación entre Guatemala y Costa Rica. Nos enlazamos de inmediato con el periodista Rodrigo Guevara López de Canal Repretel allá en Costa Rica, quien tiene detalles acerca de este mismo tema. Saludos colegas desde San José de Costa Rica. Durante esta mañana se tuvo la visita del presidente electo de Guatemala, don Bernardo Arevalo, que se reunió con el mandatario, su homólogo de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en casa presidencial, esto aquí en San José, durante menos de una hora. Ya se dieron los primeros acercamientos, esto con respecto a las relaciones diplomáticas con este nuevo mandatario. Algo muy importante mencionar, Costa Rica censuró de manera energética lo ocurrido en la nación centroamericana, específicamente con la fiscalía. Manifestaron que apoyan a Arevalo en su elección, que respetan la democracia, la elección del pueblo guatemalteco y que lo van a seguir apoyando y que en los próximos días se estará dando más conversaciones para el tema de las reuniones bilaterales que van a sostener el próximo 14 de enero con la toma de posesión en Ciudad de Guatemala. Vamos a dejarlos a continuación con la intervención de ambos mandatarios durante esta mañana aquí en Casa Presidencial. Empezando a sembrar una nueva etapa en las relaciones entre dos pueblos que tienen una idéntica competición democrática, uno que la ha sabido mantener por décadas por medio de sus instituciones y otro que se encuentra luchando en este momento para lograr rescatar la democracia, rescatar su constitución. El gobierno de la República de Costa Rica ve con enorme preocupación y censuramos enérgicamente las acciones de la Fiscalía de Guatemala que atentan contra la democracia en ese país, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la transición pacífica del mandato presidencial. Dada la gravedad de sus hechos, Costa Rica ha expresado su rechazo a las acciones de la Fiscalía. Es muy importante mencionar los lazos de amistad que ha tenido Costa Rica y Guatemala desde tiempos históricos y que se va a mantener con la presidencia de Arevalo, también con don Rodrigo Chávez en lo que resta su administración. Además, el presidente de la República costarricense también indicó ese acercamiento que van a tener con las autoridades de los ministerios de relaciones exteriores. Desde San José de Costa Rica para TN23 de Guatemala, este es un informe de Rodrigo Guevara. Gracias, Rodrigo, por esta información respecto a esta reunión que sostuvo el presidente electo, Bernardo Arevalo, con el homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Gracias. Gracias. Gracias.